Con mucho amor, cariño, papá. Que lo mejor de todo, lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido, es haberte herido junto a mí por tantos años. Cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor. Te quiero porque siempre has tenido conmigo paciencia y comprensión. Que en horas de dolor, sin odio, ni rencor, tuviste perdonar mis equivocaciones, que no le fue tu amor. Te quiero, eres mi buena suerte, me amas, eres mi bendición. Por eso y mucho más, así lo quiere Dios, eres mi adoración. Y también te amaría si no hubiera razón. Te curo, que lo mejor de todo, lo que me ha sucedido en los años que has pasado, es haberte encontrado, es haberte conocido, conquistarme tu cariño y ganarme tu querer. Seguro, que lo mejor de todo, lo que me ha sucedido en los años que he vivido, es haberte tenido junto a mí por tantos años. Cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor. Me quieres, eres mi buena suerte, me amas, eres mi bendición. Por eso y mucho más, así lo quiere Dios, eres mi adoración. Y también te amaría si no hubiera razón.